¿Tienes cuenta? Ahí está, tras los árboles. ¿Seguro que es un lobo? ¿Y ya viste cómo se mueve? No por mucho. Bird Kavase, Rampage 1 cayó. 8-1-0 de mi pies. ¿Qué encontraron? Aún nada. Un segundo. Aquí hay huellas. Están viendo esto. No puede ser. ¿Un lobo la dejó? Hubiera traído las 50 milímetros. Jefe. ¿Qué más, señor? Tranquilos. ¿Por qué correrían? ¿Qué los habrá... ¡Rápido! ¡Garren! ¡Establezcan perímetro! ¡Rápido! ¡Abran fuego! ¡Abran, disparan! ¡Rápido! ¿Qué fue? ¡Abran, disparan, disparan! ¡Corran! ¡Garren, gananadas! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran, carren! ¡Mátenlo ya! No van a poder. El patógeno cumple la función de su diseño. ¡Corran, maldita cero! ¡Corran! Wilson, responde. ¡Sammy! ¡Taylor! ¿Qué pasa? García, ven por mí. Recopio, 10 kilómetros sur. ¡En serio! ¡Ya lo vieron! ¡Mátenlo! ¡Ahora! ¡Allá van! ¡Cuidado! ¡Tenemos el enemigo! ¡No! 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 ¡Cierva el control! ¡Cierva el... ¡No! ¡Suscríbete al canal!